Se tiene que hacer transparencia en la ejecución de los gastos, en los recursos. La gente tiene que saber. Y yo voy a salir a hacer gobiernos departamentales en cada distrito y voy a escucharle a la gente, porque yo quiero atacar los problemas que sufre la gente. No encerrado en una oficina, imaginarme que realmente J. Augusto necesita un empedrado y probablemente necesita escuela, asistencia. ¡Gracias!